Mejillones en salsa de tomate Los ingredientes son calvo de pescado, tomate frito, tomate, guindilla, dientes de ajo, cebolleta, sal, aceite de oliva y mejillones. En primer lugar limpiamos los mejillones con la ayuda de un cuchillo. Retiramos los filamentos y los posibles crustáceos que haya adheridos a las conchas. Una vez que estén limpios los lavamos. Ponemos a calentar un poco de agua en una sartén. Cuando comience a hervir añadimos los mejillones y cocinamos hasta que se abran. Cuando se hayan abierto retiramos las balbas que están vacías. A continuación pelamos los dientes de ajo y los picamos finamente. Hacemos lo mismo con las cebolletas. Cortamos la guindilla en varios trozos y le quitamos las semillas. Calentamos aceite de oliva en una sartén. Añadimos los dientes de ajo y las cebolletas. Ponemos un poco de sal y cocinamos a fuego medio hasta que ambos ingredientes estén tiernos. Mientras tanto cortamos el tomate por la mitad y lo rallamos. Cuando la cebolla esté tierna incorporamos la guindilla y los dos tipos de tomate. Mezclamos y vertemos el caldo de pescado. Cocinamos a fuego medio durante 10 minutos. Pasados los 10 minutos retiramos la guindilla y ponemos el contenido de la sartén en el vaso de la batidora. Trituramos hasta obtener una crema. Vertemos de nuevo en la sartén y ponemos los mejillones. Cocinamos durante 2 o 3 minutos para que los mejillones se calienten y servimos. Esperamos que esta receta os haya servido de gran ayuda. Si ha sido así y queréis ver más recetas como esta no olvidéis suscribiros. ¡Suscribiros!